Ya nuevamente se están ajustando los detalles para el Festival Cervantino. Este Festival Cervantino, el de este año, tendrá un toque cubano. Tras su rotundo éxito con Buenavista Social Club, Juan de Marcos llega a México con otra vez sus extraordinarias orquestas. El concepto de Afroquíbanos de Stars es un proyecto más que una orquesta. Es un proyecto al cual se incorporan todos los músicos cubanos. Tienen que ser nacidos en Cuba, que tengan una gran calidad y que hayan hecho una historia dentro de la música del país. El director de la orquesta nos adelantó que presentará una sección de clásicos y algunas otras sorpresas, además de reafirmar la importancia que para él tiene el Cervantino. Se considera que es uno de los festivales culturales más importantes que se realizan en este hemisferio y en el mundo. También he tenido la posibilidad de participar en otras ocasiones y nos sentimos muy contentos que nos hayan invitado esta vez. Finalmente, de Marcos, afirmó que su orquesta está dedicada a la música y deja a un lado las preferencias y las opiniones políticas y sociales, con el único fin de llevar al Festival Internacional Cervantino todo el ritmo al puro estilo cubano. La orquesta que nosotros vamos a presentar en el Cervantino es una orquesta que podemos decir que es una orquesta internacional donde los músicos viven en distintos lugares del mundo, incluyendo Cuba, y los músicos tienen distintos puntos de vista políticos y distintos puntos de vista sociales. Para TVCN, Gaby Albavera.